No podemos ser cómplice de el fraude del partido Morena. Y en estos dos, sea quien sea. El presidente de la República desde Palacio Nacional dijo que si tratara de quien se tratara, había que denunciar el fraude electoral. En Movimiento Ciudadanos le tomamos la palabra, porque sus candidatos están haciendo lo mismo que Adrián de la Garza en Nueva York y que el PRI en Nuevo York. Es el caso de Carlos Lomelí en Guadalajara y es el caso de Ricardo Gallardo en San Luis Potosí. Presentamos las denuncias entre la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales antes de Padel y le pedimos que así como sea pronunciada la palabra. Gracias. 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 Gracias.